Bueno, 12 y 43 minutos de la mañana. Vamos a continuar aquí en el directo en Canal Sierra de Cádiz y vamos a continuar hablando, os decía antes de la publicidad, hablaba de las vacunas en términos generales, pero en la comarca ahora mismo lo que interesa, lo que está en el debate del día a día de nuestra zona es la petición de algunos municipios de ser centro suministrador de vacunas, de ser centro donde se ponen las vacunas y que sus vecinos no se tengan que desplazar a otras localidades. Hoy es el alcalde de Setenil de las Bodegas quien nos habla precisamente de esa situación, nos habla de su petición de que no fuera así y en principio parecía que se iban a suministrar o a administrar, mejor dicho, esas vacunas en el propio municipio y finalmente los vecinos han tenido que desplazarse. Por esa zona, Alcalá del Valle y Olvera son los únicos municipios donde se pueden recibir estas vacunas. Vamos a escucharlo y después seguimos hablando del asunto que también tenemos otras declaraciones al respecto. Vamos a escuchar a Rafael Vargas, alcalde de Setenil. Vecinos y vecinas de Setenil de las Bodegas, quiero expresar a estas horas de la tarde mi indignación con la situación que hemos vivido hoy en torno a la vacunación de nuestros vecinos. Ayer domingo a las 18 horas recibimos la noticia de que Setenil había sido elegido como punto de vacunación. Automáticamente nos pusimos a trabajar para que a primera hora de la mañana empezaran los funcionarios a habilitar el lugar, el lugar que no era otro que el pabellón 28 de febrero. Pusimos la carpa, empezamos a limpiar aquello y bueno, la verdad que estaba todo preparado. Recibimos la inspección de los servicios médicos y dieron por bueno el lugar. Era un lugar, creo yo, que estupendo para que nuestros mayores se puedan vacunar allí. Yo, bueno, pues llamé a los servicios médicos, me dijeron que sí, que estaba todo preparado, que se habían empezado ya a llamar a las personas, en concreto 30 personas mayores de 80 años y que el lugar, pues bueno, no era otro que el pabellón 28 de febrero. Dos horas más tarde, concretamente a las 3 y pico, a las 3 y cuarto me parece que ha sido, me llaman y que me comunican desde los servicios médicos que el pabellón 28 de febrero y el punto de vacunación de Setenil ha sido desautorizado. Bueno, pues la verdad que nos hemos sentido totalmente fatal porque esta situación es terrible. Se ha vuelto a llamar otra vez desde los servicios médicos a las personas elegidas y a decirles que el miércoles no se vacunan en Setenil, sino que se vacunan en Alcalá. Yo quiero expresar que a esta hora de la tarde, son las 7 en estos momentos, todavía no hemos recibido ninguna explicación ni desde la delegación ni desde los servicios médicos del por qué a primera hora de la mañana se autorizaba Setenil y dos horas más tarde se desautorizaba. Quiero decir también que no lo entiendo, que no lo comparto, que seguiremos luchando y que yo mañana seguirán los operarios preparando todas las condiciones que en un momento, en un primer momento nos habían dicho que eran necesarias para que el Setenil fuera punto de vacunación. Seguiremos trabajando porque creemos que los setenileños se tienen que vacunar en su pueblo. No es por vanidad ni es por otra razón, es porque creemos, y así lo venimos demostrando, que nuestros ancianos, nuestras personas mayores de 80 años no tienen por qué viajar a otro pueblo, que en Setenil se pueden vacunar perfectamente, que es por su salud. Si fuéramos personas jóvenes, los que tuviéramos que ir nos gustarán o nos gustarán, pero puede pasar, pero personas de 80 años creemos que se tienen que vacunar en su pueblo, así seguiremos luchando. Además queremos una explicación del por qué ese cambio de opinión tan drástico, en tan poco tiempo. Primero, nos dicen que sí, que se pueden vacunar en su pueblo, y posteriormente, unas horas más tarde, nos dicen que no. No lo entendemos y no lo comprendemos. Así que queremos una explicación y seguiremos luchando para que nuestros mayores se vacunen donde tienen que vacunarse, en su pueblo, en Setenil de las bodegas. Muchas gracias. Bueno, pues cuestionada sobre el tema de las vacunas en los municipios de la Sierra, la delegada provincial de la Junta de Andalucía en Cádiz, Aramestre, esta mañana en su visita a Villa Martín, pues hacía referencia a la situación de la vacunación en la comarca de la Sierra. Dice que el gran problema no es solo el de los sitios, sino que no hay vacunas, que hay muy pocas vacunas y que se espera recibir más del Gobierno Central para administrar más a los mayores. Vamos a escucharlo. Pues mire, lo que ha pasado es que hemos recibido 887 vacunas para la Sierra de Cádiz para nuestros mayores de 80 años. Y en la provincia de Cádiz, concretamente en la sierra, de lo que estamos hablando, hay 6.147 mayores de 80 años. Eso es lo que ha sucedido, como ha sucedido en tantas ocasiones desde que se está suministrando la vacuna. Siempre hemos dicho que estamos siempre organizando las vacunaciones en función al número de vacunas que disponemos. Y en el día de ayer conocimos cómo se recibían 887 vacunas, lo cual es una cifra ridícula para poder atender a la población de más de 80 años de la Sierra de Cádiz. Y por lo tanto, en el momento que no hay, para el 100%, hemos tenido que priorizar y vamos a seguir trasladando las vacunas a cinco municipios de la sierra. Cinco municipios que serán estos los que a priori reciban esta total de vacunas, las 887, y en el momento que recibamos, el 1 de marzo. Como es normal, cada semana las siguientes vacunas, pues seguiremos ampliando el número de puntos y de municipios, por tanto, para suministrar la vacuna a nuestros mayores de 80 años. Eso es lo que ha sucedido y lamentar los cambios y los vaivenes en función al número de vacunas recibidas, que hubiéramos más creído que recibir las necesarias vacunas, como siempre venimos reclamando desde el principio, en función a nuestra población. No ha sido así y con 887 vacunas y 6.147 mayores de 80 años se puede hacer lo que estamos haciendo, que es organizarlo en cinco municipios de la provincia, como Villa Martín, Arcos, Olvera, como Alcalá y Ubrique. Y a continuación, en el momento que tengamos las siguientes vacunas, se seguirá suministrando para acercarlo al resto de mayores y que estos puedan ser beneficiados ya con esta vacuna. Mientras tanto, estos mayores del resto de los mayores siguen desplazándose, te imagino, ¿no? Bueno, siguen desplazándose, pero fíjese, con 887 vacunas, poco desplazamiento habrá, habrá desplazamiento, pero menos. Cuando tengamos más vacunas, habrá menos desplazamiento porque ampliaremos los puntos para suministrar la vacuna y, evidentemente, en estos momentos lo que tenemos también es que optimizar los recursos, trasladar a cinco mayores de un municipio a otro o a tres mayores, porque es para lo que da la vacuna, cuanto más municipios ampliemos, más desplazamiento habrá para menos número de personas y lo que hacemos es concentrarlo en estos cinco municipios que albergan una gran parte de esa población de mayores de 80 años en la comarca de la sierra y, como digo, en el momento que tengamos más suministro, seguiremos ampliando los puntos. Muy bien. Bueno, pues ahí tienen la explicación de la delegada provincial, habla de optimizar recursos y reconoce que habrá más puntos de vacunación más que estos cinco. Ya saben, Alcalá del Valle, Olvera, Ubrique, Villabartín y Arcos dice que habrá más puntos de vacunación que estos cinco, pero que habrá que esperar a que haya más vacunas. Que ahora mismo con las vacunas que hay, pues al final no resulta óptimo distribuirla en más municipios, que eso no quiere decir que no se vacunen los mayores de esos municipios, sino que se tendrán que desplazar algunos de ellos para recibir esas vacunaciones. Estoy pendiente de los datos COVID de hoy, pero estamos con el alcalde de Villamartín que quiere valorar la situación, o que está nuestro compañero Juan Manuel López con él, para que valore la situación, ya que estamos hablando de un municipio que tiene una tasa de 280,2, pendiente de los datos de hoy, 34 casos activos, 5 en estas últimas semanas, diagnosticado 29 en la anterior. Vamos a ir con nuestro compañero Juan Manuel López, que está, como decimos, con Juan Luis Morales, alcalde de Villamartín, para hablar de la situación del COVID en la localidad. Bueno, Antonio, pues estamos aquí con Juan Luis Morales, alcalde de Villamartín. Alcalde, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Al parecer ya no, al parecer no. Villamartín ya ha salido de la fase más aguda con el tema del COVID, está un poquito más relajada la situación, ¿no? Sí, afortunadamente, y tal como preveímos la semana pasada, cuando pudimos vernos por última vez, los datos han seguido bajando, y a un ritmo más o menos aceptable, y concretamente en el día de ayer estábamos en una tasa de 280. Creo que eran en torno a 48 personas enfermas, ¿no? En el caso de Villamartín. Eso nos invita a pensar que si se continúa, pues podamos llegar a unos niveles que son los deseables, y los dos niveles deseables por debajo de 100. Sin indicar a la población que esto está provocando alguna confusión, porque cuando se bajó de 1.000 se permitía la apertura de locales y comercio y hostelería, cuando se ha bajado de 500 se ha aperturado el cierre perimetral del municipio, pero mucha gente nos pregunta o hay cierta confusión con el tema de los horarios. Y los horarios no cambiarán hasta que la Junta de Andalucía no decida cambiar el nivel de alerta. Aunque hayan cambiado esas dos circunstancias, el nivel de alerta sigue siendo el mismo, que estamos en alerta 4, nivel 1. Y en ese grado se mantienen los horarios restringidos hasta las 6 de la tarde y con el toque de queda. Para que eso cambie en un futuro tendrán que cambiar los niveles de alerta y eso lo determina la Junta de Andalucía. Que no sabremos si este jueves cuando se reúna la comisión técnica podrá ocurrir o no podrá ocurrir. Sí decirle a todo el mundo que en el momento que ocurra pues evidentemente informaremos a toda la población para que se sepa que los horarios han cambiado. Entre tanto, pues aunque cambien los niveles de contagio y bajen mucho menos, mientras que se mantenga el nivel de alerta los horarios siguen siendo los mismos. Lo que es cierto es que parece que el presidente de la Junta ha adelantado que a finales de mes o a principios de la semana que viene quizás si la cosa va en línea descendente como parece que va, se pueden relajar como tú bien dices las circunstancias, ¿no? Bueno, es lo normal. Es lo que está comentando el presidente. Es lo normal. Cuando los niveles bajan pues se pueden relajar las medidas restrictivas y cuando los niveles de contagio suben pues ahí comentan las medidas restrictivas. Todavía es pronto y en cualquier caso no nos corresponde a nosotros decidir eso si de informarlo y que se pueda enterar todo el mundo y en el momento que ocurra pues evidentemente desde el ayuntamiento lo que haremos es como de aquí a detrás intentar hacer esa labor de divulgación para que llegue a todo el mundo. Lo que es cierto es que cuando estaban en Vienartí con un pico alto afectaban bastante a todo el tema de comercio y hostelería, ¿no? Pues no tiene nada que ver evidentemente estar por encima de mil con todo el comercio y la hostelería cerrada hasta en estos niveles en los que sí al menos pueden trabajar aunque sea con un horario restringido. Lo deseable es que el horario ya tampoco esté restringido, ¿no? Porque la situación económica es muy justa, muy justa y en algunos casos es de aficiante y es de alarma. Pero toca aguantar con las normas que nos vienen impuestas y lo que intentamos hacer es que, bueno, que todo el mundo la conozca y que todo el mundo sea consciente y responsable de qué es lo que ocurre cuando los niveles se nos disparan y se nos van de las manos. Lo que está diciendo el alcalde es que hay que esperar la responsabilidad que no podemos creer que esto ha pasado o que esto no ha pasado. Yo creo que tenemos que hacernos la idea de que todavía nos quedan muchos meses por delante en el que tendremos que seguir estando combatiendo y estando hablando de medidas y de niveles de alerta y de mascarillas por supuesto, pero todavía nos quedan muchos meses por delante en los que tenemos que hacer este esfuerzo de combatir el COVID. Y, Arcade, lo que sí es cierto es que a nivel de ayuntamiento la rutina sigue, me refiero a la rutina en actividades culturales, en actividades de fiesta, pero siempre con la moderación que conlleva el caso, ¿no? En el caso nuestro, por desgracia, las actividades culturales han bajado unos niveles ínfimos. No por voluntad del ayuntamiento, sino porque la pandemia no permite programar. si quieres programar una actuación de teatro para dentro de un par de meses y contratar a una compañía, no puedes hacerlo porque dentro de dos meses no sabemos cómo vamos a estar. Esto ya nos ha ocurrido durante este último año, montones de actividades han tenido que ser pospuestas, suspendidas, cuando se han podido celebrar con los condicionantes sanitarios se han celebrado y seguiremos haciendo así. En función de los condicionantes sanitarios intentaremos hacer aquellas cosas que legalmente sean posibles y hay otras que evidentemente tenemos que desistir porque es que no lo permite la incertidumbre de la pandemia no permite su programación. Lo que es cierto es que ahora lo que se está haciendo mucho es todo el tema online o temas en redes sociales, ¿no? Sí, pero sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la cultura, en el ámbito del ocio, en el ámbito de poder reunir a un grupo de gente para que disfrute de una actividad cultural es mucho más difícil y entonces ahí sí se notan las circunstancias mermadas. Por lo demás, pues evidentemente la tecnología en estos días, en estos meses que llevamos pasado ha permitido y ha avanzado en muchos aspectos y me imagino que en los próximos meses seguirá avanzando mucho más. Nos iremos adaptando e iremos cubriendo los expedientes y las situaciones conforme nos vayan llegando. Y a nivel ya institucional, ¿qué proyecto tenéis a corto plazo importante para el pueblo? ¿Me refiero al mantenimiento cultural? Pues mira, tenemos precisamente en estos días teníamos que haber celebrado el concurso de pintura al aire libre que había mucha ilusión y muchísima participación y también lo hemos tenido que posponer. Entonces, ahora... ¿El material también, no? ¿El que lo habéis dado? Este fin de semana era el día 28 de febrero que tendríamos el concurso de sopa y también se ha quedado, se queda en agua de borraja porque no podemos celebrarlo, porque no podemos reunir a la gente en un mismo sitio. Hemos creado una alternativa y es que se está diseñando en estos días un programa especial, un public reportaje sobre la sopa con ampliación a toda la provincia de Cádiz para que se dé a conocer en toda la provincia de Cádiz con nuevas variantes y con nuevas innovaciones que van a hacer cocineros de postín, cocineros de mucho renombre a nivel provincial y que esperamos que lo podamos presentar seguramente este viernes o el mismo domingo 28 y tendrá que ser online casi con toda seguridad. Un concurso de sopa que la verdad que ya estaba la gente de allá de Artín y estaba acostumbrada cogiendo ya un nombre grande. Hombre, para nosotros era un evento importante en el año porque es una cosa muy arraigada, una cosa que además estaba incorporando a mucha gente joven a conocer y a practicar el mundo ese. Y el turismo. Y claro, y atraía a muchísima gente unido siempre en estas fechas con la fiesta del carnaval, ¿no? Y la verdad es que es una auténtica pena que nos pase un 28 de febrero por encima y no podamos disfrutar entre todos los vecinos del pueblo de ese día en el polideportivo, ¿no? Lo que si imaginamos Juan Luis que sí engalará el pueblo con banderas de Andalucía durante el 28 para celebrar ese día, ¿no? Vamos a hacer no como otros años pero sí vamos a hacer que las distintas entradas del pueblo estén engalonadas de forma simbólica para que, como yo digo, no pase el día desapercibido y todo y podamos acordarnos todos que el domingo es el 28 de febrero que es el día de Andalucía. Muchas gracias, señora Cárden. Antonio, desde aquí nos vamos a otro punto de la sierra. Bueno, pues vamos a seguir visitando zonas de la comarca de la sierra de Cádiz y voy a visitarlo a ver qué tal está el tiempo ya saben que hemos hecho ya algunas paradas qué tal está el tiempo por estos municipios pendiente estoy de los datos COVID de hoy pero os voy comentando lo que hay porque en uno de esos municipios que visitamos que es Grazalema donde ya ven que hoy luce el sol es lo que se preveía y unas temperaturas aquí sí que está fresquita la jornada porque se prevén temperaturas que van entre los 3 grados de mínima y los 16 de máxima ojo 3 graditos fresquete fresquete del bueno 3 grados de mínima y 16 del máxima y Grazalema es uno de esos municipios que está estos días muy pendientes de los datos COVID hoy martes también pero sobre todo de los datos que lleguemos el jueves ya que ayer consiguió bajar de la tasa de mil contagios y eso supondría recuperar su comercio no esencial y su hostelería en concreto tuvo una tasa de 894 pero es que además se da la circunstancia aquí en Grazalema de que el municipio tiene 18 casos activos de COVID 3 diagnosticados en la última semana 15 en la anterior por lo que ojo ni descarto que incluso pudiera haber apertura del cierre perimetral de cara al puente de Andalucía lo digo porque bueno por los datos que hay podría darse aunque esté muy lejos aunque esté muy lejos de la tasa de 500 pero se podría dar digo eso también teniendo en cuenta de que estamos muy pendientes de ver qué sucede finalmente porque el presidente de la Junta de Andalucía decía que con los datos que hay en Andalucía a final de este mes podría haber novedades en cuanto a las restricciones eso lo podría cambiar todo vale dejo Grazalema me voy hasta otro municipio para ver qué tal se presenta allí el tiempo hoy en concreto me voy a ir muy cerquita pero a la otra parte de la montaña Villaluenga del Rosario donde también hay una temperatura magnífica bueno una temperatura magnífica a ver hay solecito el solecito calienta pero ojo se esperan temperaturas hoy en Villaluenga desde los 2 grados a los 13 grados o sea fresca fresca también está la cosa por aquí es uno de los municipios donde más refresca donde más donde temperaturas más bajas se registran pues hoy la mínima de 2 grados es lo que se espera en Villaluenga del Rosario ¿cómo está en cuanto al COVID Villaluenga del Rosario? pues tasa cero no hay ningún caso ahora mismo de COVID-19 diagnosticado en este municipio es uno de los municipios que está así hay otros Zara Algar también el otro que tengo por aquí lo voy a mirar para no equivocarme Torre Alakine así que este es uno de los que está en esta situación y ya la última parada que voy a hacer hoy es en uno de esos municipios del aceite con la Sierra de Lijalfondor hablamos de Algodonales donde las temperaturas para hoy se esperan que oscilen entre los 5 grados de mínima y los 18 de máxima con cielos totalmente despejados como pueden ver en sus imágenes estas imágenes en directo que gracias a las provincias de Cádiz a la provincia de Cádiz podemos ver y observar cada día Algodonales es otro de esos municipios que su peor racha de COVID ya la pasó y ahora mismo se está moviendo en tasas de 145 por cada 100.000 habitantes es decir 8 casos eso sí 4 diagnosticados esta semana 4 en la anterior más o menos se va a mantener estable probablemente en los próximos días dejo el repaso del tiempo y me voy a ir hasta Olvera donde María Sánchez como delegada municipal de igualdad pues ha valorado el próximo y casi atípico un día internacional de la mujer que se espera del 8 de marzo en el que las actividades tienen que ser muy diferentes también a otros años pero ella nos valora cómo se va a vivir esta celebración esta efemeridez en la localidad vamos a escucharla Muy buenas a todas y a todos en este mes de febrero en el área de igualdad hemos estado y estamos preparando el día de la mujer trabajadora un día muy importante para las mujeres el día 8 de marzo este año es un año un día va a ser un día típico pero aunque sea así ese día no puede quedar en el olvido y no puede dejarse atrás no podemos dejar de reivindicar ese día 8 de marzo serán acciones diferentes serán actividades y planteamientos totalmente distintos por la pandemia esta pandemia nos está tocando y nos está tocando en todos lados no nos podemos juntar no podemos hacer manifestaciones pero sí podemos alzar nuestra voz para poder reivindicar ese trabajo que las mujeres hacemos y que somos capaces de hacer y así lo vamos a hacer además estamos pendientes también del trabajo que nos diga la diputación las diputaciones de Andalucía este año le corresponde a la diputación de Córdoba hacer la promoción del día 8 de marzo y habrá como siempre un manifiesto institucional y esperemos como siempre y no me cabe la menor duda y estoy convencida de ello de que van a trabajar y van a colaborar las asociaciones de mujeres del Consejo Local de la Mujer con toda seguridad tendremos concursos tendremos la inauguración de algún mural además de otras actividades que iremos publicitando hagamos entre todas que este 8 de marzo se nos oiga con muchísima más fuerza que nunca este año que las mujeres están en casa cuidando de su familia trabajando el doble por esta pandemia vamos a alzar la voz por ella y y vamos a celebrar el día 8 de marzo así que os espero y espero que os cuidéis mucho también que os cuidéis que os quedéis en casa y que entre todos estoy convencida de que todos los olvereños y todas las olvereñas conseguiremos salir de esta pandemia mucho ánimo a todos los que están confinados a todos los positivos a todas sus familias y mucha fuerza nos vemos el día 8 de marzo bueno pues nos vamos vamos a ir hasta publicidad hacia la vuelta seguimos con más actualidad en la comarca de la sierra queda mucho por contar se lo vamos a contar aquí en directo en canal sierra de cádiz en la comarca Gracias por ver el video.